de la aerolínea y Viva Air. Los directivos de Avianca se manifestaron optimistas ante el anuncio del aerocivil de hacer pública la decisión sobre el futuro de la integración entre esta aerolínea y Viva Air. Weimar Londoño, nuestro corresponsal en Río Negro, se encuentra en el aeropuerto José María Córdoba y nos entrega más detalles al respecto. Weimar, buenas tardes y qué dicen las directivas de Avianca. Muy buenas tardes, yo los saludo desde las instalaciones de la aerolínea Avianca, donde están a la expectativa de la decisión que hoy hará pública la aerocivil sobre la integración con la aerolínea Viva. Aquí están las impresiones, las opiniones del CEO de Avianca. Significa que vamos a entrar muy rápidamente a ver cómo echamos a andar esa línea de aire de nuevo. Eso probablemente pasa por varias etapas. Al principio contratar los servicios de esa línea aérea para que vuele en nombre de Avianca y en el intertanto entrar a ver cuáles son las acreencias, cuáles son las obligaciones que tienen, cómo se puede negociar con proveedores, qué se puede hacer para solucionarlo. No es secreto que nosotros no tenemos información detallada de lo que está ocurriendo en la línea aérea, entonces recién ahí tiene que empezar un proceso de ejecución. Nosotros continuaremos aquí en las instalaciones de Avianca ante la decisión. En cualquier momento que haga público entonces la Aerocivil, nosotros estaremos llevándole a todos ustedes la información. Continúen ustedes en la ciudad de Medellín.